¿Qué es la política del gobierno? En todas las fuerzas, la parte logística y humana, desplegamos un operativo en determinados lugares de acuerdo a lo que nosotros hemos visto por conveniente. Estos operativos tienen como finalidad prevenir los delitos, hacer un impacto a la colectividad para que se sienta segura que su policía está trabajando y esto se va a hacer en forma muy continua, continua, continua. Esto va a ser un operativo diseñado, como le digo, si bien es cierto la continuidad se va a dar, pero va a ser en forma inopinada y en los lugares que de acuerdo a nuestra apreciación podamos hacerlo. Estamos contando con el apoyo de todo el personal policial disponible de toda la región Lima Norte, personal de carreteras, de las provincias, empleando las unidades móviles, con requisitorias, intervención a los vehículos que infringen el reglamento nacional de tránsito, así como cualquier persona indocumentada que pueda ser sospechosa y pueda estar al margen de la ley. Por eso es que mi recomendación es que estos operativos, como van a ser continuos, los ciudadanos porten su DNI, que es una obligación de toda persona, ¿no? Portar su DNI porque la policía va a estar permanentemente realizando esta clase de acciones policiales. Esta mañana se realizó un operativo, ¿pueden ser los resultados? Sí, son operativos, como le digo, preventivos, se realizaron en el óvalo de Río Seco y los resultados, pues, es esto, ¿no? De tener un impacto en la colectividad y prevenir los delitos y faltas que se puedan dar. Ahora, el sábado pasado también se realizó un mega operativo de impacto. Así es, así es. ¿También fueron los resultados? También ha habido muchas intervenciones de vehículos contra el Reglamento Nacional de Tránsito, ha habido personas indocumentadas que se han determinado su situación legal y esto va a continuar. ¿Cuál es el procedimiento que toma, en este caso, la policía cuando detiene estos vehículos que están a la margen de la ley y también las personas que están revisitoriadas en el comandante? De acuerdo a la infracción que cometan, son hasta el internamiento del depósito oficial de vehículos y de acuerdo a las infracciones hay unas multas que fluctúan, ¿no?, pecuniarias.